Se va a poner en marcha, mueve, 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 la sinfonía de los seis cilindros, motores varilleras, está en el marcha Arduzzo. Arduzzo le desmaye en ese orden por afuera, se va metiendo Norberto Fontana con Matías Rossi, al Rossi puro, va el titán, va el capitán y atención, porque ahora el gigante quiere ser tercero, no lo larga Rossi que va por adentro, se hace fuerte el grenadero, ante el gigante y atrás de Benedicti, sí señoras y señores, ahora sí, posición ganada, bloqueando Vanilla Vanelli, delante de Jocito Di Palma también, se acomoda Ugalde, Silva y el Gurí Martínez, los emblemas del óvalo, están delante suyo cuando Ponce de León duró muy poco, está abandonando el de Junín, y esto sucedía en el arranque de la competencia cuando ya Giannini estaba en contramano, Ventri, Cheli, Ponce de León, los dos perdían y ya no está en carrera, el piloto de Junín, y le desmacedeado por Rossi y también por Fontana, y esto hace que se escape Facundo Arduzzo con la saeta blanca. Está entonces, epa, le queda chica, la pista, se fue Rossi, se fue Rossi, vuelve a la cinta esfáltica, y Fontana va a ser el nuevo tercero de la carrera por afuera, Rossi, se mete de Benedicti en el medio, y Fontana va a Fontana, ¿quiere Fontana puede? No afloja a Rossi, que está decidible el ataque, porque el hombre que está en la punta de la carrera es el puntero del campeonato, y Rossi perdió con Fontana en esta... Esto pasaba, se fue ancho, se fue ancho y perdió tracción en el lugar donde no se puede perder tracción. Con de Benedicti que va a aprovechar la lucha, que va a ser muy dura, y Rossi, Rossi pudo con Norberto Fontana en el sector de tercera marcha, cuarta hora, van a llegar en quinta, aquí están a más de 190 kilómetros, y por el momento la lucha más interesante, y así está Norberto Fontana, cuando atención, esa es la reiteración, momento del sobrepaso, claro, lo ejecutó Rossi. Cuando atrás hay un desbande, banquina interna y banquina externa, el ingreso a la recta, un golpe fuerte, ahí está Josito Di Palma, es uno que venía peleando la posición Di Palma, Mariano Altuna venía peleando, pero Di Palma, claro, se corre hacia afuera y lo engancha, lamentablemente, cuando intenta volver Di Palma, fíjate que ya venía complicado, y engancha a otro auto, queda uno por una banquina, el otro por la otra, ahí baja Josito Di Palma del Torino, del McInpar. Y aparece el Pace Car, señoras y señores, en este premio Termas de Río Onde. ¡Mueve otra vez el turismo carretera! Se va cerrando, ya qué tranquilidad, parece que estuviera en su casa, y se asomaba el casco naranja en vivo, blanco, de Cristian Ariel, de Esma, el gurí por afuera, con truco que pierde en esta, pierde en esta, y atención porque atrás atendieron otro auto, mirá vos, está a 12, Ben Trichelli, Mariano Altuna, no pega una, Mariano, que venían haciendo un buen trabajo, una Altuna que estaba en la posición 19. Fíjate que este roce que veíamos también lo involucra a Castellano, que está sumamente retrasado, porque Altuna está a 32 y Castellano a 33, que ya está ingresando a boxe, Castellano, atención, ingresó a la zona de boxe. Y bueno, mala fortuna para el pinchito de Lovería, en este premio Termas de Riondo, se vino Roxy con todo, y hay penalización. Penalización para Mauro Lledon Bardo por el toque a Altuna, que están cambiando un neumático en el auto de Castellano. Ahí está justamente Norberto Fontana con un Juan Bautista de Benetis y Warner. Warner lo está superando, de a uno come la gallina y se llena, Warner entra ya en la posición 18. Así es, Héctor del Frenaje, no lo embocó de P de casualidad, de P, de P, de P, de P, Próspero querido, no lo embocó de casualidad. Afrontando, mirá vos, Bonelli, se terminó para Nico Bonelli cuando el Pope había estado detenido en boxe cambiando un neumático. Ahora es Nicolás Bonelli, un problema en la planta impulsora, la familia Bonelli. Y este es Próspero. Sí, 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 sí. Claro, tiene la toma distinta. Los dos complicados, los hermanos en el mismo momento. Ahora sí, lo empezó a hacer dos curvas antes y va a cambiar de mando y el aplauso del Donto porque Rossi se va firmando con Cristian Ledesma. Van a ir a la curva hacia el sector izquierdo, después a la derecha. Y Rossi en el sinuoso va el Supersport. Está segundo ahora. Tendrá para ir a buscarlo a Arduzzo. Irá a la búsqueda de la carrera. Más allá de los dos segundos cincuenta que había a favor del flaco de las parejas. Ese es el comentario que hacíamos antes. Intuía que tenía con qué ir a buscarlo a Arduzzo. El escollo era Ledesma. Fue muy buena la maniobra de Rossi mostrando el auto por afuera cuando tenemos esta complicación en Leonel Sotro. Mirá la complicación para el Laucha. Laureano Campanera hasta se le abrió la puerta. Estaciona en la banquina interna. Trata de darle arranque al auto. Esto sucedía, ya lo vemos iniciado el trompo de Laureano Campanera que venía en el puesto número 25 en la General. Mariano con un muy buen auto logra la superación. Está la repetición. El 22 es Moriartes. La cámara a bordo en el auto de Mariano Werner. Entrepada y ciega la curva. Izquierda a derecha, observen. Y logra pasar. El piloto más ganador en este escenario es Leonel Pernia. Se va quedando Norberto Fontana. Pernia lamentablemente, mirá vos. El Torino, el rendidor piloto de las Toscas se queda. Roberto Fontana se va al sector de boxe. El de Recife se queda con las manos vacías. Te escucho, Paulino, cuando vemos a la Laucha Campanera. Pernia lamentablemente, mirá vos, cuando había sido superado por Werner. Pernia está cobrando muchos abandonos. Es algo inusual en una carrera de turismo carretera a esta altura del campeonato de Benedictis. Y no tenía autos a la vista. Atención, se ha complicado. Se complica de Benedictis. Y aprovecha Truco. Se le metió y lo superó de manera limpia al Pato Silva. Algo le tiene que haber sucedido a Juan Bautista que saca el auto rápidamente para no ser entorpecido. Pero ahora no está su compañero de equipo. Está Truco. Y hay Pescar. Hay Pescar por el auto de Matías Jalaf. Hay Pescar y rápidamente se trabaja con las unidades Toyota Hilux. La pick-up líder en la Argentina que nos brinda la máxima calidad, durabilidad y confiabilidad para el rescate de los autos del turismo carretera. Toyota, sponsor oficial de la Asociación Corredores Turismo Carretera, que rápidamente tiene que hacer el trabajo. Paulino Hernández. 9, Arduzo. Parejo van rumbo a la curva número 1. Se van rozando. Y Rossi estira el frenaje. Y casi, casi se pasa. Y lo trae cortito de Benedictis que quiere podio en termas de Río Hondo. Con Ledema se cortaron los dos. Y ya la diferencia desde el aire, desde todos los ángulos, al estilo de pistas argentinas, está la carrera. Y atención, quiero ver, quiero saber hasta dónde puede llegar Marianito Werner. Después de lo que le sucedió con el cambio de motor, un Werner que ya se va a meter dentro de los 11. Con el ceño fruncido, se le ha terminado por momentos la tranquilidad y viene con el granadero detrás. La carrera está intensa en la parte final. Ledesma que se va despegando de Juan Bautista de Benedictis. Aprovecha Truco. Truco lo ha superado, perdió dos lugares. Algo le ha pasado porque perdió tres lugares, no dos. Tres, una. Lástima lo de Juan Bautista. Va a ganar Facundo Arduzo. Su primera vez, ganó. ¡Victoria del piloto de las parejas. Sí, Fabián llora. Llora, pero de felicidad ha ganado Facundo Arduzo. Y se entrega la felicidad. Caen esos brazos, como diciendo por fin. Ahora sí puede desacelerar tranquilo. Con el deber cumplido, le devuelve la alegría a la gente de dos. Y por primera vez en termas de riondo, gana la marca en la carrera 1170. Y el comentarista habla con nosotros, Facu. Quiero dedicárselo a Lincoln Sport Group, Hugo Cuervo, Chistobranga, Fabián Chustosi, Gaby Masay, todos los mecánicos. A Danigra Bocopaté, te agradezco mucho el corazón, una besa. Te agradezco mucho. A mi familia, a mi viejo, mi vieja, a mi hermano, a mi hermana, a mi novia, a mi cuñada, a toda la gente de las parejas, a todos mis amigos, a los amigos de Twitter, a los de la página oficial del Facebook. No sé si lo dije, a las parejas, a las publicidades de corazón. No saben lo que es esto para mí. Gracias, gracias. Vamos, vamos, bien. Gran tipo. ¡Vamos! La alegría. Explotó. lebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre